La música no para, pero no solamente la música. Aquí en este canal les invito para que usted también practique este trabalenguas. Sí, un trabalenguas. Todos vamos con el trabalenguas con merenglas. Continuamos aquí presentándoles a merenglas, salsa y merengue para todos ustedes que nos acompañan en este programa grupero. Hoy con una combinación de lo que es el merengue, vean la gorrita, y también de lo que es acá el toro que tenemos acá atrás. Está muy bonita la chamahra, muy bonita. Pues también la tuya no se queda atrás, pero nada más que esta es merenguera y esta es norteña. Sí, muy bien. Bueno, después de todo lo que está pasando con su música, que están conquistando mercados y todo eso, muy interesante, programas grandes que les han abierto las puertas como un siempre domingo. Y nosotros aquí humildemente en el norte de la República Mexicana, en Televisa Monterrey, pero gracias a Dios, ya sabes que difundimos tu música. Bueno, en lo primero es, yo creo que ustedes son un soporte extraordinario para nosotros. Yo sé que ustedes son humildes, pero realmente hay que reconocer que ustedes están haciendo un trabajo enorme en la República Mexicana, porque no solamente se ve en Monterrey, se ve en otra parte de la República. Bueno, y para mí es un orgullo y un gusto que cada vez que yo venga a Monterrey, estar con ustedes en Televisa y estar obviamente presente con cada una de la gente que sintoniza este canal de televisión a través de los programas de ustedes. Muy bien, vamos a continuar mientras está hundiendo también el toro aquí, el movimiento que hay. Hay un trabalengua, ¿trabalengua se llama? Trabalengua. Trabalengua, es muy interesante. Es el tema de Cachamba, que es el tema que estamos promocionando. Y vamos a hacer el trabalengua para ver cómo estás tú con el trabalengua. Tú me vas contestando lo que yo voy diciendo. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo. Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un palo sembrado a la orilla del mar. Una rama. Una rama. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica. Una chica. En bikini. En bikini. Una chica. Una chica. Sentada en la rama del palo sembrado. A ver. En la orilla del mar. Hay un loco. Hay un loco. Hay un loco checando a la chica en bikini. Hay un loco checando a la chica en bikini. Sentada. Sentada en la rama. En el palo. Sembrado. Sembrado. En el hoyo. En el hoyo a la orilla del mar. Ya, ya eso es todo. Y el loco soy yo. Y es un juego. Pero vamos a ver la reacción. Ahí tenemos ya a Merenglad. Para que disfruten. Gócenlo. ¡A ver la boya de las mujeres! ¡A mi hoyo! Hay un hoyo en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una rama. Una rama incruzada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Una chica. En bikini. Una chica en bikini sentada en la rama del palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar. ¡Oh, viene duro, viene duro ¡Yeah se ganó el peluche! Si ahora dice lo que viene, se gana el disco también ¿Ok? Hay un loco ¡Hay un loco! Hay un loco checando a la chica en bikini Sentada en la rama del palo Sembrado en el hoyo a la orilla del mar ¡Hay un loco checando a la chica en bikini Sentada en la rama del palo Sentada en el hoyo a la orilla del mar ¡No lo llaman! Bueno, señores Y amor, aquí está el peluche Y aquí está el disco Eso es, gracias Yo quiero un hombre ahora, un hombre Un hombre ahora A ver, vámonos con el hombre Un hombre ¡La mujer de los hombres, los hombres! ¡Los mató! ¡Ok! Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Está bien, está bien Un pequeño fallo, está bien, está bien Está bien ¿No quedamos en el hoyo o en la rama? En el hoyo, ¿no quedamos? Ok Una rama Una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Va bien, va bien, va bien Con lentitud señores, proba bien Una chica Una chica En bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una chica Una chica en bikini sentada en el palo Sembrada en la rama Dejate la rama Dejó la rama, dejó la rama Señores, no hay hombre ya No hay hombre Ok, ahí viene el último Ok, la bulla lo sombra Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama Una rama Una rama encruzada en el palo sembrado en el hoyo a la orilla del mar Una rama encruzada sembrada en el palo en el hoyo a la orilla del mar Una chica Una chica En bikini En bikini Una chica en bikini sentada en la rama del palo Sembrado en el hoy a la orilla del mar Una chica en bikini sentada Sembrada en el palo del hoy a la orilla del mar Lo inventó, lo inventó, lo inventó Lo hizo él, está bien, vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Que se vaga del disco Hay un loco Hay un loco Hay un loco checando a la chica en bikini Sentada en la rama del palo Sembrado en el hoy a la orilla del mar Hay un loco sentado en bikini Sembrado en el palo del hoy a la orilla Señores, vamos a darle un disco Vamos a darle un disco Vamos a darle un disco Que se lo ganó, se lo ganó Vamos a darle un disco Porque aquí todo el mundo gana Ok, señores, vamos a hacerlo ahora Todos juntos Vamos a hacerlo todos Vamos a hacerlo todos Permíteme el micro, por favor Preciosa, linda Linda, preciosa Ok, esto dice así Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoy a la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoy a la orilla del mar Una rama Una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoy a la orilla del mar Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoy a la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo a la orilla del mar ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! Hay un loco checando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo a la orilla del mar ¡Ay, loco checando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrada en el hoyo a la orilla del mar! ¡Que 할és con Dios! ¡Eso! Y todo lo tengo por esto que lo viste ¡Dale la palma! ¡Cleballan! ¡Dale la palma! ¡Eso! Ácido muriético Ácido salicínico Y ha sido un placer en México ¡El aplauso! Gracias Con solteros Soy amigo de los hombres de solteros Porque es un hombre pero muy conocido Y tiene su propio show Que no vinieron, lo perdieron ¿Qué historias? Para vernos, para vernos Todos Un abrazo fuerte y aquí estamos Joy 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 Joy